Qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu Caramelo de chocolate, empátame así Como un pionono de vitrina, enrollame así Con azúcar en polvo, endúlzame, es que tú eres mi bebé Qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu Qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu Todo el día te pienso, me tienes con la carita de menso Si tú no estás aquí me pongo intenso, eres como un lienzo Donde pintaron arte, no puedo estar un día sin mirarte o llamarte Solo con pensarte, me dan ganas de ir a buscarte Pido perdón a tus padres porque voy a robarte Un día de estos, para ser honesto, te sueño de noche y te pienso cuando despierto Mi bebita fiu fiu, mi cielo era gris y lo pintaste azul No hay comparación, no hay nadie como tú Si tú estás aquí me ilumina tu luz Mi bebita fiu fiu, mi cielo era gris y lo pintaste azul No hay comparación, no hay nadie como tú Si tú estás aquí me ilumina tu luz Qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu Mi bebita fiu fiu fiu, mi cielo era gris y lo pintaste azul No hay comparación, no hay nadie como tú Si tú estás aquí me ilumina tu luz Si tú estás aquí me ilumina tu luz Si tú estás aquí me ilumina tu luz